Bien, continuando con el día lunes 7 a las 2.15 horas en Trafuli y Scriven, del barrio universitario Plaza Wincol, dos menores de edad manifiesta que al ir circulando por las cárceles mencionadas son abordadas por una persona de sexo masculino quien previo amenazarlos con un arma de fuego y les sustrae a uno de ellos el celular. Ninguno de las dos víctimas resultaron lesionadas. Ninguno de las dos víctimas resultaron las dos víctimas.